Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿por qué la religión cristiana, no, católica, oculta a las papas mujeres? Cristiana es la católica solamente. Ah, pues sí. ¿Por qué la religión católica oculta a las papas mujeres? ¿Los papas mujeres? Bueno, no sé cómo preguntarlo. ¿Papas mujeres? A ver, cuénteme, escime cuento porque está interesante. ¿Que el Papa Francisco es mujer? A ver, no entiendo, no entiendo. A ver, se lo voy a explicar, se lo voy a explicar. Yo lo entendí solamente, me estoy echando broma. Yo ya lo entendí. Hay una leyenda del Silbón. Hay otra leyenda de la Llorona. Hay otra leyenda de la Sayona. Hay leyendas, que son cuentos de camino. Y hay otra leyenda de una mujer papisa. Una leyenda. Que dicen que esa mujer, la mamá no se dio cuenta que era mujer. El papá tampoco se dio cuenta si era mujer o era hombre. Cuando estuvo, se ordenó como diácono, como sacerdote, prevítero o como obispo, nadie se dio cuenta que era hombre. Llegó a papá, nadie se dio cuenta que era mujer, ni la mamá, ni papá, ni nadie. Y nunca tuvo novio, ni novia, ni novia, ni nadie, ni sabía nada. Y cuando llega papá, está allá, ya es papá. Y un día iba en una procesión como papá, y parió. Y descubrieron que era una mujer. Eso se llama, niña, cuentos de camino, leyendas del odio que tienen los protestantes contra la iglesia. Son capaces de inventar todas esas tonterías para que la gente crea. Nadie pudo descubrir que era una mujer. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Ni las amistades, ni nada, ni nadie. Todos creen que era hombre. Se le respeta. Pero no es que la iglesia oculte eso. Usted lo está afirmando y si hay alguna persona que lo afirme, oye, busque y verá que es la leyenda de la papisa Juana, creo. Es la leyenda de la papisa Juana, no sé cuándo. Pero son cuentos de camino de los protestantes. Que ningún niño va a creer eso. De que eso suceda y que nadie se dio cuenta que es mujer. Solamente cuando parió, cuando ya en la procesión.